infinitos consejos lo que no debes comer durante la menstruación algunos alimentos pueden incrementar los cólicos o calambres menstruales durante la menstruación las mujeres presentan no sólo cambios en el estado de ánimo a causa de hormonas también síntomas como cólicos náuseas y dolor de cabeza porque mucho está relacionado con nuestra alimentación toma nota de lo que no debes comer durante la menstruación de acuerdo a clínica mayo las sustancias que principalmente debes evitar durante la menstruación son el alcohol y el tabaco pues pueden incrementar los cólicos o calambres menstruales estos son los alimentos que no debes comer durante tu menstruación cafeína no es recomendable que la consumas en tus días pues provoca irritación en el estómago y dolor de senos sal el exceso de sodio en los alimentos ocasiona la acumulación de líquidos por lo tanto si quieres reducir la inflamación durante la menstruación evita el salero azúcar en tus días debes evitar los alimentos azucarados porque podrías disparar tu glucosa esto debido a que durante la menstruación los estrógenos bajan y la progesterona aumenta lo que de forma natural puede haber un leve aumento en la glucosa ahora imagínate si consumes azúcar en exceso alimentos procesados o enlatados cuando estamos en nuestros días tenemos más antojo de lo normal y quisiéramos estar comiendo todo el día sin embargo debes evitar los alimentos procesados o difíciles de digerir pues ocasionará que sientas pesadez e inflamación en el abdomen además que la mayoría de estos alimentos tienen mucho sodio bebidas con gas los refrescos y bebidas gaseosas son cosas que debes evitar en tu menstruación pues ocasionará inflamación abdominal es recomendable que estos alimentos los evites desde una semana antes y así durante tu menstruación los síntomas del síndrome premenstrual disminuirán 10 de octubre del 2019 si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook búscame como cari lora